Fortnite por The Last of Us. Una colaboración de The Last of Us ocurrirá pronto. El Papu Joel. Una fuente se puso en contacto con Shep Shalnik. Con respecto a la llegada de Joel y Ellie. A Fortnite en un futuro cercano como una forma de promover potencialmente el lanzamiento de Tlow Remake el 1 de septiembre. Ah, tenemos todo un mes todavía de por medio. Un mes y diez días. Fortnite collab. ¡Oh! Fortnite collab. ¡Oh! Después de hablar con Sheena sobre esto, parece que su fuente se lo dijeron cosas similares con respecto a esta colaboración. Por lo que, si bien es posible que aún no esté confirmado oficial, parece que varias fuentes se han enterado. Ricky's Collab. Pasando a la misión de cumpleaños del día 4, esta nos indica eliminar monstruos de la bruma de cualquier tipo. Un total de diez. Pueden ser Smashers, Flingers, Takers o Blasters. Recordemos que esta misión tenemos tiempo para completarla 24 horas. No sé si meterme en cualquier misión o en los juegos de guerra. Meto en los juegos de guerra. Juegos de guerra personalizados. Rechazo. Le mando a maestros más. Iniciar. Este es uno. ¡Pimbi! Bien. Uno de diez. Acá veo otro. Nuestro segundo. ¡Bromoso! Mirá dónde me pongo el recargar. Ven para acá. Ahí tenés. Dos de diez. El tercero, el tercero. ¡Pimba, pimba! Acá tenemos otro. Cuatro de diez. ¡Bimba, pimba! Cinco de diez. ¿Seis de diez con este? Seis de diez. Uf. Siete de diez. Uy, se murió uno. No sé verlo acá. Ocho de diez con ese que no vi. ¡Pimba, pimba, pimba! Nueve de diez. Tenemos el diez. Con otro Smasher. Listo. Diez de diez. Escuché un flinger. Mirá, este también nos cuantaría. Solo ya teníamos los diez. Fichén. Este es el día cuatro, ¿no? Del cumpleaños. Nos quedan tres. Ok.